Como te leo el tarot gratis. Hola mi querido amorcito corazón colectivo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Quieres ver qué mensajitos hay para ti para el día de hoy? Ya lancé unos colectivos antes, pero acuérdate que hago varios para que le resuene a otras personas más. Tengo un poquito de ruido allá afuera porque están limpiando las calles. Como está nevando tanto, tienen que venir a recoger la nieve. Así que me disculpan ese pequeño ruido. Vamos a ver mi querido y adorado colectivo. ¿Qué hay? Vamos a empezar con esas energías y después vamos a ir sacando otras cartas de lo que pueda estar diciendo esa persona, algún oráculo por allí. Vamos a ver. Ay, 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 ay. ¿Qué pasó aquí? Pareciera ser que hay alguien que quiere un regreso definitivo. Aquí hay alguien que quiere un regreso y tú estás en lo que se llama en la miseria del amor y estás en duelo. Oye mi querido y adorado colectivo, te lo voy a decir de una buena vez. No te preocupes. Esta persona está ahorita pensando en una vuelta. Te veo a ti tan pero tan mal. Te veo como muy en pena, en tristeza. No te preocupes. Entonces, lógicamente, no será para todos. Yo quisiera que fuera para todos los que están pasando por estas penas. Pero realmente, pues no será para todos. Pero sí, ¿qué pasó aquí? Sí, el problema que hubo aquí es que hubo como cierto, cierta desconfianza que se produjo acá. Hubo como un cansancio, como que ya las cosas no eran iguales, como que ya no nos estábamos tratando como antes. Entonces, pareciera ser que sí, que esta persona está como diciendo, bueno, yo necesitaría en verdad, quizás porque me fui todavía queriendo a mi colectivo. A pesar de los pesares, a pesar de tantas luchas, tantas peleas o tantas desconfianzas que pudo haber habido acá, yo sigo queriendo a mi colectivo. Y sí, tuve que irme porque quizás no me quedó más remedio. Quizás por muchísimas cosas tuve que irme. Y definitivamente sé que te dejé, te dejé muy triste. Yo lo sé. Yo lo siento que es así, que te dejé muy triste. Sin embargo, vamos a ver qué pasa. Yo estoy pensando en una vuelta. No sé para cuándo será, pero lo estoy analizando y lo estoy pensando. ¿Ok? Vamos a ver qué más sigue. Esta persona, así como tú estás, esa persona no está tampoco contenta donde está. Tú sientes todavía aún que esa persona en verdad ya dejó de quererte. Eso es lo que tú sientes. Pero tengo que darte unas buenas noticias. Unas noticias quizás medio alentadoras. Porque recuérdate que las energías son como las nubes, cambian de forma. Esta persona no se siente tranquila o contenta donde anda. Es cierto. Y tú de tu lado sigues pensando porque tienes ese duelo tan grande que aquí no hay copas, que ya las copas se acabaron, que ya el amor se terminó. Pero estoy viendo acá que alguien viene a replantear esta situación otra vez. Alguien viene con un replanteamiento, quizás pequeño, quizás un replanteamiento sencillo, pero alguien viene a replantear. Estoy viendo acá que ese alguien, esa persona, lo que pasa es que tiene muchos recuerdos y esos recuerdos son difíciles. Y tú sigues en verdad en la miseria del amor, mi querido colectivo. ¿Qué está pasando? Estoy viendo cómo lloras, cómo sufres, cómo cómo te duele. No te preocupes si esa persona es para ti, va a ser para ti. Yo por lo menos estoy viendo o honestamente si quiero hablar algo, quiero aclarar. A lo mejor no será para todos, pero aquí estoy viendo a alguien que definitivamente sufre muchísimo. Todas las cartas le salieron como decir de dolor, de sufrimiento, de estar en la miseria, de estar pasando frío, de que su relación siente que fracasó, que se vino a la ruina, que sé yo qué. Pero no te preocupes porque yo del otro lado estoy viendo más bien a esta persona tratando o pensando en una posibilidad. Y veo aquí también que alguien va a venir quizás a replantear. Vamos a ver, mira, sí, aquí se va a hablar de muchísimas cosas, inclusive se va a hablar de qué fue lo que pasó con esta ruptura. Ahora está así y van a venir a conversar y hablar exactamente de todas las cosas que sucedieron. Esta persona muy probablemente te va a decir toda la cantidad de cosas que sucedieron y por la cual se tuvo que ir. Muy probablemente. Esta persona a lo mejor estuvo viendo algo en la relación que no le pareció y del tiro se fue, se hartó, se fue. Pero ahora analizándolo fríamente se dio cuenta que siempre hace falta que tú te enteres, que tú sepas y que hablemos. Eso es lo que realmente esta persona quisiera que se hablara. Mira, pues, sigues en esto, tú sigues empeñado o empeñada que aquí no hay nada, a menos de que tú realmente no lo quieras así, pareciera, porque sigo y veo que estás súper empeñado o empeñada en que las cosas son así. Aquí yo veo que esta persona ha luchado también, no, no te creas, no te creas, no es fácil. Esta persona también ha luchado para decir yo no sigo en esta, yo mejor me retiro, no vengo más, pero no ha podido, sabes, porque esta persona todavía tiene ciertos sentimientos que no le dejan terminar de cerrar ciclos. Yo que te lo digo. Así que aquí estoy viendo que si tú no cambias, esto no va a poder suceder, porque aquí estoy viendo el caballero de, el caballero de copas, sí, que está entrando, pero si tú de verdad no le dejas, esta persona no va a poder entrar, no va a poder hablar. Yo diría que tú necesitas es dejar fluir, mi querido y adorado colectivo, no estás dejando fluir. Esta persona ya está, ya se está clarificando, esta persona ya se está dando cuenta de muchísimas cosas y esta persona sabe en el fondo que tú quedaste muy dolida o sufriendo, muy, muy dolido quedaste. Pero no te preocupes que las cosas se van, pareciera ser que van a tener un cambio. Aquí se ve, mira, muchas cartas, sobre todo de esa persona. Esa persona va a venir con la buena voluntad de hacer las cosas y siento que te va a dar explicaciones y te va a decir por qué de todo y te va a decir qué es lo que le gusta y lo que no le gusta. A lo mejor aquí hubo falta, lo que hubo aquí fue una gran falta de comunicación, ¿entiendes? Y por eso es que estamos como estamos. Yo te veo a ti, en verdad, con muchísimo dolor, muchísima tristeza y con copas vacías completamente, a menos de que tú ya no quieras más nada con esa persona. Es lo que veo, ¿no? Es lo que siento. Vamos a ver aquí qué otras cosas me dicen. Vaya, pues, qué barbaridad, mi querido Tao, mi querido colectivo. Veo, aquí estoy viendo, mira, este es el caballero de espadas y ¿sabes qué significa esto? El caballero de espadas significa que alguien va a luchar por esta relación. Te lo, te lo, te lo presento. Eso quiere decir que esta persona, alguien, alguien, alguien va a luchar por esta relación. Alguien va a venir a ofrecerte y a ofrecerte como, como, como un negocio, como, así como, como te digo, va a venir a ofrecerte algo como para materializar algo. Pero también, déjame decirte, tú no tienes por qué preocuparte. Yo veo que estás como, como muy, muy, muy triste, muy llorando, como que no quieres ver para los lados, como que no quieres entender nada. Pero tú tienes que soltar para que esto se pueda dar definitivamente, mi querido. Y mira, aquí estoy viendo ya una copa. Alguien que ha filtrado esas emociones. Alguien que filtra de verdad esas emociones. Y sí, con muchísima, con muchísima claridad, estoy viendo aquí las cosas que están sucediendo. Alguien viene a luchar por esa relación. Viene a ofrecerte algo para algo, algo a materializar. Y sí, viene ya muy concreto, viene ya muy clarificado de lo que quiere, de lo que siente. Hay que darse, como quien dice, es una oportunidad. Yo quiero ver aquí una cartita de esas cartas de las oráculos de las posibilidades para ti. A ver qué otra cosita te dicen. Vamos a ver. Habrá un regreso. Oye bien lo que te dicen. Habrá un regreso. ¿Por qué mortificarse? ¿Por qué no haces algo mejor? ¿Por qué no dejas todo este sufrimiento? Cuelga todo ese luto que tienes. Deja esas cinco monedas que te hacen tanto mal, de tristeza. Déjalas. Sigue adelante. Abre esas cortinas de tu habitación. Y dile al mundo que hoy es un día nuevo para ti. Que tú esperas lo mejor de lo mejor. Suelta para que eso venga. Mientras tú estés así, en esta situación me están hablando. Mientras tú estés así, en esa situación, esta persona no va a poder venir. No va a poder presentarse. Ya te lo dijeron, habrá un regreso. Vuelve y digo, no será para todos, pero habrá un regreso. Quédate tranquilo. Mira, eso sí, te están diciendo por aquí que vas a descubrir muchísimas cosas en esa persona. A lo mejor esa persona tiene muchísimas cosas guardadas en su corazón que no había tenido la oportunidad de darte. Y ahora con el tiempo te las va a empezar a dar. Quizás a lo mejor esta nueva oportunidad para ti, para esa persona, es una segunda gran oportunidad. A lo mejor las segundas partes son mejores que las primeras. A lo mejor en la primera parte de vuestras vidas ustedes estaban era aprendiendo. Se tuvo que ir esa persona porque el destino así lo quiso y ahora está de regreso. Hay que ver qué es lo que pasa. Lo que sí es necesario, lo que sí es importante, es que te hablan a ti directamente, más que a esa persona. A ti directamente. Tú tienes que soltar todo esto que tienes. Mira toda la cantidad de cosas que tienes. Mira, duelo. Mírate cómo estás. Duelo. Aquí estoy viendo que no hay copas. Para ti no ves la posibilidad de copas. Nadie te quiere, todos te odian, te vas a tener que comer un gusanito, como dicen. Mira, aquí estoy viendo que estás también en la miseria. Como decir, pasar frío, como decir, pedir limosnas de amor, virtualmente hablando, estás mal. Y aquí, como decir, no hay comienzos de amor. No veo comienzos de amor. No veo el haz de copas está volteado para mí. No es para mí. Entonces, mientras tú sigas en ese pensamiento, pues esto no se te va a dar. Y déjame decirte que las cosas que hay para esta persona son fantásticas. No está bien dónde está. Está planeando un regreso de nuevo. Lo está haciendo muy meticulosamente. Es cierto, ha estado luchando con su pensamiento y su corazón. Quizás porque en algún momento determinado pensó que lo mejor era seguir adelante. Sin embargo, hay planteamientos. A pesar de que hubo ciertas dudas, hay un replanteamiento. Ya todo el mundo sabe aquí qué fue lo que pasó. Esta persona viene a luchar nuevamente. Viene como a darte una, digamos, como otra alternativa, como a plantearte algo para materializar. Y sí, viene ya con sus sensaciones, sus emociones, sus sentimientos ya completamente filtrados. Entonces, ¿qué más podemos pedir? Lo que pedimos es que tú te desalojes, que tú desalojes todo ese dolor o esa tristeza que tienes. Ve la vida de otra manera. Si esta persona no es para ti, ¿por qué te tienes que poner así? Ponle tú. Ponle tú que esta persona no sea para ti. Estás perdiendo todo ese dolor, todo ese duelo, todo eso, lágrimas en alguien que no es para ti. Y si es para ti, ¿para qué te vas a preocupar si realmente va a venir para ti? ¿Me estás entendiendo lo que quiero decir? Ahí te dejo con esa lectura. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like o compartir el video. Sencillamente, mi querido colectivo. Un besito. Nos estamos viendo. Bye, bye. Bye.